Así de tenso me ha tenido el capítulo 7 de La Casa del Dragón. Y así ha sido. Después de un capítulo que empieza con el funeral de la esposa de Daemon, la Ena, vamos a ver cómo toda la familia se ha tenido que reunir y ha estado echando chispas las relaciones entre todos los personajes durante todo el capítulo hasta que al final estalló. Vamos a verlo en la review de hoy. Como os comentaba, vamos a empezar con la emotiva escena del funeral de la Ena, aunque a Daemon no se lo ha parecido. La escena estaba bastante bien, la verdad, mientras nos comentaban un poco en Valirio de la vida de la Ena. Vamos a ver cómo están reunidos la familia de Rhaenyra y sus hijos, la familia de Daemon y sus hijas, los Velaryon y la familia del rey también con la reina presente y la nueva mano del rey, que es Otto Hightower. El padre de Alicent ha venido y ya ha ocupado su lugar. Además, veremos cómo está muy contento con ello. Vuelvo a ser la mano del rey. En fin, el hombre es feliz. Tenemos la celebración después del funeral. En esta escena, la verdad es que me encantó, ya empezaba a subir la tensión después del capítulo anterior en la que se veían ya las enemistades, por dónde quería tirar a Alicent para intentar minar el poder de Rhaenyra y cómo Rhaenyra también estaba asustada. Además, Harwin, que era el padre de los hijos de Rhaenyra, muerto también, así que los hijos estaban dolidos, sobre todo el mayor, que lo sabe. Así que nos empiezan a poner miradas ahí entre Rhaenyra, la reina de Christon Kou, Viserys, que está diciendo, cuando palme, todo esto se va a ir a la mierda, güey. Daemon diciendo, güey, yo me fui a Pentos y no quería saber nada, pero aquí estamos. Los hijos de Alicent. Además, hay una cosa que me gusta bastante, que es que los han vestido de verde, el color que los Hightower consideran de prepararse para la guerra, que estaban mirando aquí los dos hermanos a su hermana diciendo, oye, qué rarita es. Al parecer quieren casar al hermano mayor con la hermana, para que quede el linaje ahí, en la misma familia, todo dentro de Alicent. Aquí el resto de familias, como los Targaryen, pues son incestuosos, estos ya, cuando están dentro, ya se apuntan a lo que sea. Ahí vemos al nuevo señor de Harrenhal, todo gracias al fuego. Pirómanos for the power, al parecer, en Harrenhal. Y Lairis ahí mirando a la reina, ¿quieres que te haga otro trabajito? ¿Quién más quieres que mate? En fin, me ha gustado mucho la escena, por mucho que me esté riendo de ella. También tenemos pequeños detalles, como los dos príncipes, el Aemon, hijo de Alicent, y el hijo mayor de Yaseris, el hijo mayor de Rhaenyra, ahí enfrentados en el fuego este. Ya se ve como que no se llevan tan bien como al principio del capítulo anterior, después de estar ahí las madres malmetiendo, malmetiendo. Claro, tu primo malo, malo. Pues ahí están. Aquí vamos a ver también en este capítulo como a los hijos no hay que contarles demasiado, porque luego la cagas. En fin. Además, vamos a ver como Vhagar, el dragón de Laina, que está ahora libre, se lo oye rugir en el horizonte. Y Aemon está ahí, oído, oído, cocina. Porque él quería un dragón, al igual que la segunda hija de Daemon, que ya ni me molestaron a prenderme el nombre, porque... Además, seamos sinceros, los Velaryon no estaban en Juego de Tronos. Van a morir todos, ¿o no? No lo sé, no me he leído el libro, pero espero que en esta serie vaya a haber un genocidio bastante potente de la familia Velaryon. El tiempo, en realidad. Y cómo no, Otto Hightower también está aquí. Soy de nueva mano, güey. I have the power. Y tenemos una conversación entre la reina que no fue y el líder de la casa Velaryon, que se me ha ido el nombre. Lo siento, pero hoy no estoy para nombres. El caso es que ella está muy disgustada porque siente que su marido ha estado dando a sus hijos ahí para conseguir poder, matrimonios, todos luchando por el trono. Y ella dice que ella haya aceptado que no ha sido reina, no lo va a ser y no quiere tener que estar pegándose por el Juego de Tronos ya. ¿Para qué? Pero él sí que quiere. Además, ella quiere que su nieta, la hija de Daemon, sea la heredera de marca deriva. Pero él quiere nombrar heredero al segundo hijo de Rhaenyra. Lo que pasa es que ella sabe que los nietos no son de Laenor, no son de su sangre. Así que no los quiere allá. Y el otro dice que le importa más su apellido, que el apellido Velaryon, llega al trono, que su sangre llega al trono. Que al final lo que queda es los nombres, no la sangre. En fin, vamos a ver cómo acaba. A todo esto, ¡surprise! Debí decirlo antes de ponerlo, pero ¡surprise! Rhaenyra y Daemon acaban pesándose después de un romántico paseo a la luz de... Bueno, está nublado, no a la luz de las estrellas, pero lo intentan. Y se besan en la playa. Y no solo eso. También intentan pasar a actividades rated XXX más 18 para tener un heredero con pelo blanquito. Por fin. Bueno, simplemente les apetece. Y bueno, por fin. Ya sabíamos que esto se venía, o por lo menos yo me lo esperaba. Y acaba sucediendo en este capítulo. Además, no son los únicos que están en la playa. El príncipe Aemon ha decidido que es momento de domar a tu dragón. Y se acerca a Veigar. Empieza a hablar ahí en Valyrio. Veigar está ahí como... ¿Te voy a cocinar o no te voy a cocinar? ¿Te voy a cocinar o no te voy a cocinar? Pues al final decide no cocinarlo. El dragón, un tipo simpático. Se nota que ya está viejecito y dice... ¡Ay, este niño! Bueno, vale, le voy a aceptar. Púntame, volamos un poco y te acepto como mi jinete. La verdad es que me ha gustado cómo está hecha la escena. Y muy interesante de cara a cómo se van a poner las cosas. Porque mi teoría, ya me diréis si estáis de acuerdo o no, comentadme la vuestra en los comentarios. Es que Aemon va a acabar siendo el heredero por parte de lo que viene a ser la línea de Alicent. Porque Aegon yo creo que va a acabar muriendo de un modo u otro. Y Aemon va a ser como su... Bueno, su elegido al trono por parte de la reina. Porque el hermano mayor ya se la ha visto que es tontito. En la banqueta anterior se emborracha también. Y no tiene como dos dedos de frente. Y este está diciendo ya como... Pues yo sí me casaría con mi hermana y cumpliría con mi deber si tuviese que ir al trono. Y con el dragón igual. Dice, yo quiero un dragón, me voy a poner el dragón más chido del reino. Pues ahí. El caso es que al aterrizar llega aquí su prima, la hija de Aemon. Que era la hija de Laena. Y la que quería domar a su dragón, a Pygar. Y dice, oye, que ese era mi dragón. Y dice, ahora el dragón es mío. Y vosotros no importáis nada, yo soy el puto amo. Y estos se enfadan. Va ahí, le pega una bofetada. Entonces el otro le dice, que tú me vas a pegar una bofetada. Le mete un puñetazo a las chavalas. Luego los otros, los hijos de Rhaenyra salen a defenderle. Sería ahí una trifulca de la leche. Y Aemon suelta la bomba. Le llama a Yaseris bastardo. Y le dice, Lorde Strong. Y el otro dice, que me llamo a Lorde Strong. Aemon cuestionas de quién soy hijo. Y saca una daga. Y dice, te voy a matar, te voy a matar. Total. Que al final no le mata, pero le corta la cara. Y Aemon pierde un ojo. Como podréis imaginar, aquí es donde el fuego ha estallado a tope. El rey reúne a toda la familia a ver qué cojones ha pasado. Cómo le han quitado el ojo a mi hijo. La reina histérica que no sabe lo que ha pasado. Total. Esta escena impresionante. Impresionante. Me encantó. Y creo que era muy difícil de hacer y de escribir. Pero el resultado me ha parecido bastante bueno. Por un lado tenemos a Alifent. Que quiere directamente sacarle un ojo al hijo de Rhaenyra por haberle sacado uno al suyo. Por otro lado tenemos a los Velaryon que han perdido un dragón. Y por otro lado... Bueno, y que han pegado a sus hijas el otro. El otro no se ha cortado ni un pelo. Y por último tenemos a Rhaenyra y sus hijos. Total. La reina exige justicia. Rhaenyra defiende a sus hijos. Dice que les ha llamado bastardos. El rey se enfada muchísimo por esto. Le pide a Emon que le diga de dónde ha oído eso. A Emon le pasa la bola a Aegon. Y Aegon suelta la bomba de... Todo el mundo sabe que son unos bastardos. Viserys se le va la pinza. Dice que va a cortar la lengua a cualquiera que diga eso. Y exige que se pidan perdón. Y que con eso se solucionará. Pero a la reina ya se le ha ido totalmente. Dice que pida perdón. Dice dejas que Rhaenyra haga todo lo que quiera. Y anda ahí como de princesita. Y le hacen esto a mi hijo. Total. Que coge un cuchillo. El cuchillo va al irio. Y se lanza por el hijo de Rhaenyra a quitarle el ojo. O sea, se le va totalmente la pinza a Alicent. Y Rhaenyra pues le defiende. Y se ponen ahí las dos. En una pequeña trifulca. Aquí tenemos a Emon con el ojo. Pero aquí esta es la escena que os quería enseñar. Que es cuando se ponen ahí. Que la reina que se quería cargar al hijo. Y está ahí con el cuchillo. ¡Ah! ¡La voy a matar! Aquí Daemon para a Criston Cole. Para que no ayude. Porque también quieren como que la reina monte el numerito. Y hacer que pierda un poco de poder con el espectáculo. Además finaliza porque al final Rhaenyra la suelta. Y acaba recibiendo una herida en el abrazo. Y con la sangre ya pues la otra se desinfla. Ya para. Ya las separan. Y ya pues un poco ha sido expuesta el carácter que le está saliendo. Y el padre dice. ¡Ay papá! Ya sé que me vas a reñir por lo que ha pasado. Pero no he podido contenerme. Y el padre. Estoy orgulloso de ti hija. No sabía que lo tenías en ti. Sí que estás en el juego ahora para ganar. Estoy orgullosísimo. Tú tranquila. Que todo va bien. Discúlpate al rey. Y nosotros vamos a ganar esto. Wey. Lo vamos a ganar. Además tu hijo tiene razón. Ha perdido un ojo. Pero hemos ganado un drama. Esto lo tenemos hecho. Lo tenemos hecho. Padre todo orgulloso de la hija. En fin. Por otro lado. Lainor que está un poco arrepentido de su comportamiento anterior con Rhaenyra. Porque no está ni está ni se le espera. Y Rhaenyra ya ha saltado. Así que Rhaenyra le dice a Daemon. Oye mira. Yo te necesito a ti. Creo que nos deberíamos casar. Y ya sé que con mi marido digo esto no se puede hacer. Así que vamos a ver cómo hacemos para quitarnoslo de encima. Y Daemon habla con el amante de Lainor y lo intenta comprar para que lo mate de manera pública. Y en principio pues sí que fingen una pelea y encuentran un cadáver quemado al lado de la chimenea. Y sí que parece que pues que ha muerto. Que Lainor ha muerto. Entonces Rhaenyra y Daemon acaban casándose. Lo único malo que tengo que decir es que todo esto que os estoy contando así que dice. ¿Por qué vas tan rápido? Es que pasa así. Así. Rapidísimo. En 10 minutos ocurren todas estas cosas. Muy rápidas todas estas escenas. No le dan tanta importancia como a los acontecimientos que nos enseñaron al principio. Y pasa todo súper deprisa. Lo que pasa es que al final del episodio sí queremos saber que Lainor sigue vivo. Y tiene pinta de que van a huir probablemente a Pentos. Yo no lo sé. Al otro lado del mar. Se van a ir los dos. Lainor y su amante. Se piran. Y abandonan ya el reino. La verdad es que el capítulo muy bueno. O sea, no hemos podido parar de verlo. O sea, es que al final del capítulo hemos dicho, lo estaba viendo con mi esposa y digo, oye, en el capítulo anterior de Señores Anillos, que mira que fue la batalla y todo eso, nos quedamos, ella directamente dejó de verlo a la mitad y yo me puse a ver unos correos mientras lo veía y dije, madre mía. Y en este estaba ahí comiéndome las uñas y sin poder levantarme de la silla. O sea, me está encantando esta serie. De verdad. Bueno, darle a like si os ha gustado el vídeo. Comentad, dadme vuestra opinión y suscribiros al canal. Venga, nos vemos en el siguiente.